¿Cuántas canciones van sin escribir? ¿Cuántas? Dime, Kukushka, cántame ¿Cómo en la ciudad o en un pueblo vivir? ¿Como una piedra o arder como estrella? ¿Como estrella? La guerra no es lugar para una mujer Recuerda ¿Como una piedra o en un pueblo vivir? ¿Como una piedra o en un pueblo vivir? ¡Como una piedra o en un pueblo! ¡Como una piedra o en un pueblo vivir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.